Todo listo, vamos a entrar con esa primera participación No nos tocaba, pero bueno, vamos a... Vamos a ver que en este primer turno, ustedes se viviendan Ya teníamos la comienzón de empezar después de dos años De estar parados, de estar pues nada más y nada menos que aislados Y de desenvolver toda esa producción que hoy la traemos con todo el cariño de siempre Y que en esta noche, pues hoy para festejar este gran cierre carnaval De la organización Naya 47 de Rayón Los famosos carnavales de primavera Bueno, pues gracias caballero, vamos a iniciar el primer turno Con el conducto del sonido gitano, tratando de servir Para nosotros es un gusto saludarlos, traer todo el cariño Y recibir todo ese gran cariño de todos y cada uno en serio A todas las cámaras que hoy nos acompañan, que vienen a grabar este gran evento Yo le voy a pedir con todo respeto a todos los catarógrafos que vienen a transmitir este evento No nada más enfoques a grabarlos a nosotros Yo me gustaría que grabe a toda la gente que hoy viene acompañando Porque el evento y el invitado más especial son ustedes Así es que voy a pedirle por ahí, se vayan repartiendo para que vayan grabando a todos aquellos bailarines Que vienen dispuestos a bailar, a disfrutar Para que quede un bonito recuerdo de estos grandes eventos carnavales de aquí, de Martín Carrera Y que me gustaría que hoy, y que nada más, de aquí en adelante Que todo lo que esa noche se grabe, se cante a todos esos bailadores Pues quede a través de los canales de YouTube Y que bueno, pues sea un gran recuerdo de todos los encantos de ustedes Así es que, vamos a comenzar, jóvenes Vámonos rapidito La presentación la vamos a hacer más adelantito Como les decía, hoy es a fiestas de ustedes Y hoy vamos a arrancar con unos temas Porque ya viene también un ratito más La comparsa que va a estar haciendo su presentación Por el motivo que estamos aquí reunidos Terminando estos grandes carnavales Después de dos años de ausencia Hoy en esta noche, estamos de regreso Bendito Dios, bendito a la Virgen de Guadalupe Por habernos permitido que esto vaya llegando ya a la normalidad Vamos a comenzar, jóvenes Esperando que todo el mundo se divierta Y bueno pues jóvenes, vamos a empezar Vamos a dejarnos de palabras y empezar con la música La presentación viene más al ratito Esta noche queremos que ya ustedes empiecen a mover los pies Porque la pieza es para bailar Comenzamos con el tema que se llama Que se llama, que titula, baila, baila, mi negra Comenzamos, buenas noches Aquí, carnavales Vamos a empezar a hacer las ruedas Echarle sabor esta noche Baila, mi negra Esto tiene mucho sabor Inicie Comenzamos Fuera, 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 suéltala Fuera, fuera, fuera Así es lo silencio Este es André, tu tristruta Sonido gitano Con el sabor, con el sabor aquí en Martín de Galán Escucha Sonido gitano Ya llegaron las cámaras de Richard T. Si señor Desarrotos Ya llegó mi carnalita, yo aquí El famoso tururú Ya llegó la gente de la Conoria Todos los cantines de Martín Carrera Son al norte ¿No lo dicen? La negra Oye la negra Y la negra Sobra mi carnalita, yo aquí Son los famosos Arrancamos Arrancamos Primero Maldícala Sí señor Ya llegaron mi gente de la Conoria Ciudad Toda la familia Piedra Escúchala Esa noche Mi señora Mi esposa Mi esposa Escúchala Dime Samosas y sabrosas Regresamos Vamos Dice Díganos Dice Aquí arrancamos Cierre de carnaval Carnavales de primavera Martín Carrera Esa noche Los hermanos Paranormales de primavera Esa noche Los hermanos Salida Dice ¿A quién le déjala? ¿Qué sabroso? Venga La marina Estos indios no son Marquita Suena Vaya 47 de rayo Esa noche No hace posible No hace posible Esto tiene ritmo Tiene sabor Esta noche Y aquí con mi carnal El famoso Salida Empezamos Esa noche De regreso En la ciudad Los hermanos Mariano Baranjo Desde la cuna De la opción Bañero de Acoajana Ya llegó la organización De los compañeros Bellosito del baño Ya llegó la gente De los mañones De los baños Bailan Osano Siente Ya presente Esa noche De la banda De la banda De la banda De la banda Ya llegó Mariano Esa noche Ya llegó Sandrita De El guacam Es un gusto Saludarlos De la banda 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 De la banda